Hola a todos. Gracias, gracias por acompañarnos. Hoy quiero hablarles sobre la situación de los toques de queda de la República Dominicana y el asunto este de la pandemia. El gobierno ha hecho de esto un carnaval, no el gobierno, una parte del tren gubernamental, de las principales figuras, una especie de comercio y de negocio para hacer rico a un grupo que no le importa para nada a la República Dominicana y que se cobija en la vicepresidencia de la República Dominicana. Mientras los países del mundo están luchando por resolver los problemas de la pandemia, la República Dominicana está luchando por ampliar el problema de la pandemia y en vez de resolver los asuntos internos que tienen que ver con este en el país, lo que han hecho es agrietarlo. Se ha tomado el asunto del toque de queda como una bandera para buscarse unos pesos gigantes que favorecen solamente a un grupo político que desde la Casa de Gobierno Dominicana ha hecho todo un vendaval económico a favor de cuatro o cinco personeros políticos que representan lo peor de la dominicanidad. Cuando vemos que la mayoría de países han bloqueado el asunto este del toque de queda para darle facilidades a las naciones, la República Dominicana, en vez de avanzar, retrocede. En vez de buscar salidas salomónicas, lo que hace es que se inventa una tercera dosis de una vacuna que ningún otro país del mundo, cuando usted comienza a analizar, está haciendo lo que están haciendo los borregos políticos del Palacio. Es la persona del presidente Luisa Binader y de la vicepresidenta que se cree por encima de la ley, por encima del presidente y por encima de todo. ¿Por qué decimos que el asunto este de la pandemia, el toque de queda, es un negocio en Dominicana? Por esta sencilla razón. Son datos oficiales que hemos extraído de instituciones que están siguiendo a nivel mundial los problemas que tienen que ver con el COVID y tienen que ver con los gobiernos. Reitero, lo que está sucediendo en la República Dominicana solamente beneficia un grupúsculo de funcionarios públicos encabezado por la vicepresidenta de la República y perjudica a todo el conglomerado social dominicano, principalmente a los pobres que están siendo tomados como conejillas de India en un experimento que le saldrá más caro al país que lo que ustedes imaginan. ¿Cuál es el informe que se tiene? Dice que en materia de salud, el gobierno ha dedicado más de 20 mil millones de pesos para asegurar que el proceso de vacunación en contra del COVID-19 llegue a la población de forma gratuita y oportuna. 20 mil millones de pesos. Dentro de los gastos se destacan 11 mil 515 millones en vacunas y refletes. 7 mil 63 millones en pagos de pruebas PCR. 811 millones 600 mil pesos en remuneraciones a personal médico en labores de COVID. 505 millones 600 mil pesos en insumos para vacunación. 2 mil 810 millones para subsidiar a 5 millones 700 mil dominicanos a través de cenaza entre otros. Al analizar el gasto durante el periodo enero o abril del 2021 destaca el informe que sólo en productos medicinales para uso humano se ha invertido en la República Dominicana 11 mil 507 millones más que lo invertido en el 2020 en igual periodo. Al pasar de 1 mil 886 millones en el 2020 a 13 mil 393 millones en el 2021. Lanzamiento de vacunas. El gobierno hizo un contrato por 10 millones de vacunas AstraZeneca que se estima llegarán o llegaron en febrero del 2021 y 8 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a la República Dominicana. A esta también se le ha prometido 2 millones de vacunas para fines del 2021 a través de COVAX, el programa conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Global de Vacunas e Inmunización. Como podemos ver es un negocio redondo y eso nos permite darnos cuenta el afán desmedido que tiene la vicepresidenta de la República como jefa de este grupo que se ha orquestado y que no ha dado ningún tipo de informe real. Mientras esto pasa se sigue tomando dinero prestado y se siga hundiendo más a la República Dominicana en un hoyo peor que el que dejó el PLD. En tal sentido estos son más ladrones y más delincuentes que los que sacamos a través del voto. Realmente Luis Abinader parece ser que está secuestrado en su propia casa de gobierno y la vicepresidenta es la que manda, es la que hace todo porque ella es ley, batuta y constitución en la República Dominicana. Si ustedes como país no despiertan los días que les esperan serán muy difíciles y faltará tierra para enterrar a los dominicanos que mueran fruto de la trampa en la que lo han metido estos políticos de hoy, faltan principios de criterio y de respeto a un país que ya está harto de tanto sufrir. Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo comentario. Cada día nos adentramos en la noticia para compartir contigo un enfoque real de lo que acontece en el mundo. Es un diálogo entre nosotros para juntos analizar la información que se va produciendo. En TVNC TV nos preocupamos porque tú recibas la noticia clara y precisa. Nuestro personal repartido por todo el mundo trabaja segundo a segundo con un concepto claro que nos permite situarnos en el nivel de credibilidad que nos encontramos. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Hoy podemos decirte con sobrada razón, gracias por formar parte de nuestra familia. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Ahora puedes formularnos tus preguntas e inquietudes al correo electrónico newyorkhoy.com. Analizaremos y responderemos tus inquietudes. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.